Agradeciendo la oportunidad que nos brinda nuestra plataforma. Mucha gente estaba loca por esta entrevista. Bueno, pues, qué bueno. Hablame un poco del álbum. ¿En qué momento decide usted hacer un nuevo álbum que le oye tiempo? Mira, hay un momento específico. Tú comienzas a componer, tú comienzas a grabar. Graba todas tus cosas en el teléfono o las grabas en una. Pero hay un momento que tú sientes y dices, bueno, ya es tiempo de hacer un álbum nuevo. Y así es como yo lo siento. De repente, un cosquilleo que te dice, vamos a trabajar. Entonces yo llamo a mi equipo y le digo, creo que es hora de empezar a trabajar. Ellos se ponen contentísimos y comenzamos a entrar en estudio. Esto puede durar un año, puede durar un año y medio. En fin, desde el momento en que empezamos a trabajar la primera canción, lo trabajamos por demo. Hacemos el demo y después el arreglo completo. Y entonces cuando tenemos todo, invitamos a los músicos a grabar al estudio. Una cosa, ¿cómo usted elige lo que le gusta musicalmente y lo que está funcionando a nivel del mercado? Yo oigo. Yo oigo bien algunos sonidos nuevos. Y lo que hago es hacer una mezcla de esos sonidos que normalmente oigo en diferentes artistas. Y cómo incorporarlo dentro del merengue y la bachata sin perder la esencia de lo que es 440. O sea, hay muchísimos sonidos. Por ejemplo, el kitipum. Sí. Empezamos con sintetizadores. Los muchachos usan sintetizadores ahora para todo. Sí. También hay drums, hay loops, en fin. Pero la esencia de lo que es la bachata no la perdemos. Está la guira, está el bongo, está la guitarra. Y al momento de hacer el mambo en esta canción específica, pues en vez de hacerlo con guitarra, busqué un saxofón barítono. Y eso es lo que le da la diferencia realmente. Y hablando del kitipum, vimos a Luis Guerra muy jovial usando los tenis de los míos. Sí. Estamos hablando también que hubo un challenge en las redes sociales de un baile, que eso se hizo viral. Se puede decir que estás rapeando en un momento la canción también. También, es verdad. Entonces, ¿cómo surge esta estrategia? ¿Fue algo natural? ¿Fue algo planeado? ¿Cómo se da todo esto? Fue natural, fue natural realmente. Cuando comenzamos a trabajar con kitipum, pues las cosas fueron saliendo. Llegó el momento de utilizar sonidos, sonidos actuales y modernos. Bueno, vamos a usarlo. En la parte del video, pues, ah, con los tenis me los regalaron. Ajá. Recibí ese regalo. Bellísimo. Bellísimo. ¿Me lo dieron con la caja? Me lo dieron con la caja. Con el fuego de dominio. Con el fuego de dominio y con todo. Lo mío, dominicano, y digo, vamos a usarlo. Tenemos que usarlo. Tenemos que sacar esto en el video. Y vamos a hacer un video bien moderno, bien actual. La forma como los muchachos editan en estos tiempos. Sí, son diferentes. Exacto. La transición y todo eso. Y en el baile, pues, lo único que le dije a Isadora, que es nuestra coreógrafa, vamos a hacer algo sencillo, que yo lo pueda hacer. Sí. Y vamos a ver cómo funciona todo. ¿Qué no haría Juan Luis Guerra para mantenerse vigente? ¿Qué no haría? Sí. No hay muchas cosas que no me pegan. ¿Como cuáles? Todo lo que se aparte un poco al género que yo he hecho. ¿Te entiendes? Sí. Tendría que buscarlo muy bien. No es que no podamos hacerlo, pero tendríamos que adaptarnos a lo que yo hago, porque a la gente lo que le gusta hoy realmente es la esencia de 440. Merengue, bachata, una salsa, un song. No quiere decir que yo no pueda trabajar con otro género. A mí me encanta el rock, por ejemplo. Pero no me veo haciendo rock. Digo esto porque hay muchos artistas pop, también artistas tropicales, que han tenido que grabar reggaetón, un ejemplo, para mantener vigencia y para tener números. ¿Qué piensa usted de los números en la industria actualmente? Bueno, el que quiera tener buenos números, bueno, yo no lo puedo criticar. Pero en mi caso, realmente lo que me interesa es la propuesta. ¿Qué propuesta bajo los géneros que yo hago va a ser innovadora? ¿Qué vamos a sacar de nuevo? ¿Qué vamos a ofrecer algo nuevo al público? Sin perder lo que nosotros hacemos, ¿te entiendes? Yo hablaba hace poco de la fe que tenemos que tener los merengueros por el género. El merengue no va a caer, no va a caer. Mientras haya un dominicano y una gente que haga merengue, no va a caer. Pero tenemos que ponernos en la onda, tenemos que adaptar nuevos sonidos, nuevos arreglos, escuchar lo que está sucediendo en este tiempo y adaptarlo al merengue. ¿Cómo usted se actualiza con lo que está sucediendo? Yo escucho mucha música. ¿De todo el mundo? Escucho más jazz, escucho más clásico, pero te puedo escuchar a Drake. ¿Sí? Sí, claro. Te puedo escuchar a Dua Lipa, te puedo escuchar a Bad Bunny. He escuchado a Bad Bunny. Sería chévere el Remy de Kitty Pum con Bad Bunny. Entonces, imagina eso. Debe ser chévere. Esa rompería. Sí, debe ser muy chévere. Y siempre me dicen, pero tú estás, yo estoy abierto a cualquier género. Lo único que tendríamos que sentarnos, hablar y a la hora del no, vamos a hacer esto así, vamos a arreglar esto aquí, van a poner todo acorde aquí, no vamos a decir todo lo que queramos decir, vamos a decirlo de la mejor forma posible. Claro que sí. Y todo se puede, claro que sí. El mayor reto del Juan Luis Guerra, con el cambio que hay a nivel de promoción, a nivel de la música, las redes sociales, lo digital ha tenido un protagonismo muy importante. ¿Cuál es el mayor reto? Adaptarme, adaptarme. Acuérdate, nosotros hicimos el, todo tiene su hora hace cinco años. ¿No es verdad? Las cosas han cambiado muchísimo. Y realmente tenemos que adaptarnos a los tiempos y saber la importancia de las redes y de todos estos medios nuevos que han surgido. ¿Usted maneja su Instagram o tiene un equipo? Tengo un equipo, pero estoy encima de él, o sea, le escribo diario a Mayra, le digo a todo el mundo que haga un comentario del nuevo CD, yo quiero que tú lo pongas en Story, quiero que le des la importancia, quiero que se sientan importantes y que agradecemos muchísimo. Totalmente. Que agradecemos muchísimo cada vez que nos dicen que le gusta el álbum. ¿Qué fue lo que le hizo a usted formar parte del cristianismo? Ese, se dice, cambio. Hay mucha gente que era rulay, es un término muy barrial, o sea, eran personas con una vida muy desordenada. Ok, ok. Otro fue la depresión que la fue rulay. Ok, ok. Ya sí, ya lo tengo. Sí, rulay. Esa transición al cristianismo, ¿qué fue lo que hizo a usted? Realmente era que aún en el momento que me convertí, con todos los éxitos, con todas las cosas que me habían pasado, que eran muchas, en ese tiempo me había ganado un Grammy americano, yo pensaba que el Grammy americano me iba a solucionar mis problemas. Sí. No, pero no fue así. Mucha gente dice que Pinas Records me dijo, los premios son importantes, pero he visto mucha gente que los desalojan, y lo primero que sacan es los premios de la casa. Bueno, eso era parte de lo que me pasaba. Yo pensaba que un premio iba a resolver el problema que yo tenía. ¿Qué problema era? Era falta de paz. Paz. Eso que tú estás buscando te lo puedo dar y aún más. Y yo como no soy tonto, hice el intento. Dije, bueno, pues si es verdad, demuéstrame, señor, que esto es cierto. El próximo sencillo, luego de Kitty Poon. El próximo es... Puede conectar. I Love You More. Es como un merengue rápido, es como una especie de perico rispiado, pero con orquesta. Y te lo pone el ching de inglés para el público que no... Eso como, claro. Entiende. Porque I Love You More lo entiende todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, por eso lo hice y es jocoso y muy bailable. También tenemos Lámpara Pa' Mis Pies que va a ser un... ¿Lámpara? Lámpara Pa' Mis Pies que va a ser un... Me llamó mucho la atención ese título. ¿De dónde vienen esos conceptos musicales? Realmente esa es la historia de cómo conocí a mi esposa en Boston. Sí. Pero Lámpara Pa' Mis Pies es un salmo, es una frase bíblica. Una cosa, ¿por qué no participó un dominicano en el homenaje que le hicieron en los pasados Latin Billboard? Si usted es un dominicano, grande. Tú sabes que Vicente García fue invitado, pero no pudo ir. Ah, ok. Entonces, lamentablemente me hubiera encantado, pero en esa ocasión no pudo, pero los tres que lo hicieron, lo hicieron muy bien. Y nada, esa es realmente la razón. Bueno, gracias Juan Luis por estos minutos. Gracias a ti. ¿Colaboraciones musicales con dominicanos se puede esperar? Sí, sí. En realidad hemos hecho. Hemos hecho a Johnny, a Milly, a Vicente hace poco, pero claro que en el futuro vendrán nuevas. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias.